El club deportivo San Bernardo continúa su periplo en primera andaluza en el grupo gaditano tras lograr el ascenso desde segunda el pasado curso en los de Óscar León con dos victorias en su casellero y segundos en la tabla reciben el domingo a las 12 del mediodía a todo un Trebujena Club de Fútbol equipo que lleva tres temporadas quedándose a las puertas del ascenso de categoría tras caer eliminado en la final del playoff va a dirigir el encuentro el colegiado gaditano Casas Valdez Los del Alberto Umbría buscarán sumar su tercera jornada consecutiva la segunda ante su afición enfrente un Trebujena que es un equipo muy intenso en la presión quizás de los más fuertes físicamente donde no paran de correr y moverse durante los 90 minutos del partido Óscar León, entrenador del San Bernardo, sabe muy bien de este equipazo tienen bandas con mucha calidad y un buen delantero centro será un partido de los más exigentes para nuestra defensa y nuestra salida de balón donde tendremos que minimizar riesgos será importante controlar el partido y que no se pongan por delante en el marcador porque de ser así sería tarea complicada sacar adelante el partido ha destacado por otro lado esta temporada con motivo del 50 aniversario del club que preside Adrián Aranda se dará continuidad a los actos de homenaje y reconocimientos durante este curso se le harán tributos a distintas asociaciones este domingo para abrir estará dedicado a los responsables que componen el Colegio San Bernardo de la estación de San Roque Este próximo fin de semana se jugará la tercera jornada de Segundo Andaluza en el grupo gaditano donde el único partido adelantado el sábado será Rayo Sanluqueño Club Deportivo Guadiaro el conjunto del Picacho va a recibir al once de Sergio Mena al Guadiaro a partir de las seis de la tarde va a dirigir el choque el colegiado gaditano de la Sera Romero Tras la goleada granota por 9 a 0 ante el Caño Herrera de San Fernando en el estreno liguero en la Unión los de Sergio Mena con un equipo muy compacto irán a Sanlúcar de Barrameda por tres puntos en juego ante un Rayo Sanluqueño que de momento no ha alzado el vuelo ya que ha perdido en la primera jornada 1-2 ante la Unión Deportiva San José Obrero y empatado a 1 en su segundo compromiso frente al Club Deportivo Rivera en su visita al Municipal de Paterna ante un duro rival y donde es muy complicado rascar puntos será uno de los mejores encuentros de la jornada entre una escuadra del Club Deportivo Guadiaro que se ha reforzado de manera óptima en pretemporada y cuyo único objetivo es retornar a Primera División Andaluza categoría que perdió la pasada temporada una victoria de cualquiera de los dos equipos les permitiría continuar el recién estrenado curso 2019-2020 de la mejor forma posible La Escuela Ciclista del Club Los Dalton de Taraguilla al Salterón de la temporada con los entrenamientos preparativos para el nuevo curso 2019-2020 el próximo jueves día 26 de septiembre formando además esta temporada como parte de importantes programas deportivos de base a nivel territorial La Escuela Ciclista Los Dalton de Taraguilla incluida esta temporada 2019-2020 en diversos proyectos de relevancia de deporte en edad escolar en Andalucía dará mayor cobertura y acceso a la práctica deportiva en la base y la formación a ciclistas que triunfan por toda la geografía andaluza desde el municipio de San Roque con dos equipos de competición con la Real Federación Española de Ciclismo desde la entidad han informado que mantendrán una reunión de padres el martes día 24 de septiembre de 7 a 9 de la noche en el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Taraguilla donde facilitarán toda la información al respecto Por otro lado, para que los padres de los alumnos de la Escuela Ciclista Los Dalton puedan ir organizando otras actividades extraescolares y han hecho público el horario de entrenamientos con tres grupos en liza El grupo de iniciación entrena martes y jueves de 5 y media a 6 y media mientras que iniciación avanzada y tecnificación se ejercitarán martes y jueves de 5 y media a 7 de la tarde Para finalizar, Los Dalton están inmersos en la búsqueda de empresas colaboradoras y patrocinadoras para su proyecto educativo técnico-deportivo Pablo Herrera y Adrián Gavira se han clasificado ya para la segunda fase del preolímpico de Boliploya La pareja masculina formada por el castellonense y el sanroqueño ha comenzado este preolímpico que se disputa en Haiyan, en China ganando sus encuentros previstos en el grupo B que valen para acabar primeros y asegurarse su pase a la segunda fase donde estarán los 12 mejores divididos en tres grupos La dupla número uno de España y actual número nueve en la clasificación mundial ganó en la primera jornada sobre Nils Els y Lars Flüggen por 2 a 1 con parciales de 21 a 14, 16, 21 y 15 a 12 Luego sumó su segundo triunfo ante los austríacos Robin Sale y Philipp Waller de forma más clara por 21 a 15 y 23 a 21 De esta forma, Herrera y Gavira estarán entre los 12 mejores Ahora volverán a agruparse esta vez divididos en cuatro grupos de tres equipos de los que saldrán dos por grupo para quedar ocho dúos en la tercera fase ocho parejas en total para género de los que saldrán los cuatro semifinalistas Este jueves continuará la competición con la disputa de los encuentros de la segunda fase de forma íntegra donde los 12 clasificados de cada categoría volverán a jugar dos partidos Los dos finalistas en cada categoría conseguirán plaza para los Juegos de Tokio 2020 ¡Gracias! 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 Gracias.